yo no sé que la tiene así pero todas de ganada para llevar bong y vamos vaya eso eso es así así está bien está bien así tiene que ser es que porque el abdomen tienen que hacer la fuerza y es para adelante y ella lo hizo como para atrás quien y quien te dijo ahorita es se comió un churro defienda a su amiga de comió un churro pero ella no está gorda si no está gorda se comió un churro es todo y tres mangos dos paletas 10 mangos fueron yo sí llevo como 10 mangos están ricos mangos tengo curiosidad cuáles no hija son bien ricos cuando está madura que ave la nayel y cortó uno cuando vamos a la gallina ciega si es tan rico pero ave no tenga duda no te dejes caer de un solo sino que ahí te puede te puede dar vuelta el tubo entonces no deje que te devuelta porque y la regadas fuerza en los brazos no te así ven cogida porque si cae así ya no va a poder levantarte fuerza en el brazo prácticamente sí así es que va de aquí era diferente de agua no no voy a hacer eso porque si te puede ir de espalda y te va a golpear la cabeza y está sudor camarón si me baña en la mañana hoy imagínate que lo imagina en su mente imagínate lo todo el público gritando por voz hasta como que está en un estadio me toca los nervios son así me pasó a mí los nervios son No, tío, que le enseñe la carta. Pensé que te... Pero lo que parece como estaba seco. Mira, vos no te golpeas. No tenés que dudarlo. Aparte de eso, que cuando estás acá no te dejes caer con corte y un solo, sino que tiene que ser así. Ah, pero usted va de más adelante. Con los pies te puedes ir a posar, ¿ves? Yo con los pies nunca he podido. Porque yo me puedo presar así, gracias a todos. Pero con hacer esto nunca he aprendido. Ollana le has tirado todo el cuerpo, viejo. Hacia abajo. Ella ya no se puede columpiar. Pero no lo dudes. Ollana le has tirado así todo el cuerpo. ¡No, se va a caer, se va a caer, se va a caer! ¡Ay, cayó! Le dije. Ve, yo. El tapo, ¿no? Liza, jababuzada. Arregó. No, no se moja. No se moja, dice. No se moja, de verdad. La punta esa donde la agarro ya no se mojo, ¿ves? ¿Ves? Nada, se mojo, camarón. Está sequito. Sequito. No se preocupe. ¿Quién es bueno que tiró todo? Sí, goza. ¡Con tierra le va a echar! ¡Ay, no! Hoy sí va a caer. ¡Cama, ahorra el agua! ¡Esta es la camisa, Felipe! ¡Cama! ¡Hola! Yo he venido a enfocar las creaciones de la Angie. ¿Cómo no? Ya las vi. Pero es que esto son esculturas para los... ¡Jubando a todos los años y todo! ¡Jubando a todos los años! ¡Jubando a todos los años! ¡Ay, no! ¡Qué raro me siento haciendo eso! ¡Jubando a todos los años! ¡Cama! ¡Y yo vaya a verlo! ¡Y vos emocionada! ¡Para ya! Bien grueso. Qué raro se está haciendo eso. Yo trabajo mujer. Yo trabajo todos los lunes. ¿Con quién será? ¿Con quién será? Los domingos. Los domingos que me van a dejar. ¡Ahhh! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Ahhh! De paja en paja se dice la verdad, ok. ¡Vamos, Heidi! No tengas miedo. No, no mires para abajo. ¡Ey! Escuche, no mires para abajo porque vas a caer de un solo. Mira tu mirada arriba de los palos. Ahí tienes que ir tu mirada. Ahorita mira. Así los brazos. ¡Vaya! 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 ¡Vaya si la regaste! ¡Vaya! Se vio como cae. ¡No! ¡Mirada hacia el frente! ¡No para abajo! Pero es que los dedos si los pongo así. ¿Cómo? No así. No, ahí si tienen agarrados. Vamos Heidi. Es que de la Wendy me acuerdo. Pensaba que aquí está la... ¡Míreme! Es que no te golpeas. Es un disc porque está ahogado. No te golpeas nada. Ella es porque... La bruta es porque viendo que estaba seco y dijo le voy a dar. Yo ayer de espalda caí y no me golpeé. Habla a vos, triple. Yo me siento triste porque no... ¡Vamos, Heidi! ¡Eso! ¡Eso! ¡Otro! ¡Eso! ¡Otro! ¡Eso! ¡Vamos, Heidi! ¡Eso, Heidi! ¡Otro! ¡Que rico! ¡Carmen! ¡Ey! ¡El palo! ¡El palo! ¡Ay! ¡Va que no se golpea! ¡No! ¡Pero es que los dedos se desguita! ¡Carmen! 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 ¡Vamos, Carmen! ¡Vamos, Carmen! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! ¡No, nos sacamos atrás! ¡Como todo! ¡Con la duda, sí! ¡No, mire! ¡Vamos, Katerine! Los dedos de cuando uno se... Cuando el volado se va golpeando en los palos... ¡Se va deslizando más! ¡Se va dando vueltas cibes! ¡Pero vos tenés que llevar el control siempre! ¡¿Qué?! ¡Pero se va deslizando! ¡Igual que la zarka, mi! ¡No, salgaste! ¡No, salgaste! ¡Pas! ¿No quiere que digas? ¿Por qué usted...? ¡Está echas de campo? ¡Esto no tiene miedo a nada! ¡No, es que estaba hablando de otro tipo! ¡No! ¡Miren! ¡No anda calzón y le da pena decir! ¡Ay, no! ¡Aquí normal! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí no nos dan! ¡Ahí en la casa sin calzón andamos a veces la bicha! ¡Toda la Puzunga nos vemos! ¡Ella no le gusta! ¡Uy, dos, tres! ¡Eso! ¡Bien, bien, bien! ¡Otra vez! ¡Aquí arriba! ¡Para arriba! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Para arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Seguindo! ¡Aquí no te dejaste eso, ¿ustedes? ¡Dale, dale, dale! ¡Uy! Ahí pasó dejando las nalgas. No, con no, porque ya no... Mira, ave, cuando vayas a caer no caigas nunca en ese buzo allá, siempre en el de enfrente. Miren, bichas, esto es un... ¿Cómo se llama? ¿Un qué es ahí? Un jacuzzi. Una terapia. Carme. Carme. Bichas, hagamos un short de suéca. No, pero mire, el de este jacuzzi de marmol. Ah, jajaja. Ahí está, ¿no? Sí, carame. ¿Qué pasó? Niña, hablemos con esta niña. Ah, espéreme, sí. ¿Es vos bichas vivas? ¿Ves vos estás como dormida? Tenemos... Ay, cuerpucha, no. ¿Qué te pasa? Una cosa tendré que pegarle a la pata. No, yo estoy hablando. Vaya, hablemos. Hablemos, hablemos. A ver, eh. Sí, yo creo que es babosada, eh. A ver, eh. A ver, eh. A ver, eh. ¿Por qué te estabas haciendo así como la magia? ¿De dónde? ¿Cama a dónde? ¿A dónde? Sí, pero ese dolor es nuestro dolor. Ya que estamos aquí, vamos a la cara. No, voy a caer ahí y logré pegarme y golpearme. No, tratar de caer allá, empulsarte y caer allá. Pues sí, la idea tuya tiene que ser pasarlo hasta allá. No, mañana es el combate, pues. Y no es uno de los retos, pues. Dele, pues. Pues sí, mira. ¿Cuál es el miedo? No, 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 espéreme. Primero cuénteme, ¿miedo a qué? ¿Miedo a qué? Míreme, pues, míreme, míreme. ¿Miedo a qué? A golpearme. ¿A golpearte a dónde? Pero ahorita ya no te vas a golpear, no como yo estaba pasmada, que estaba seco y me golpeé. ¿Me empujo? Es que así caigo a la orilla. Es que no, te vas a golpear. Dale, pues, de permiso. Vaya. ¡Vamos, Carmen! Dale, Carmen. ¿Dónde ves? ¿Te ha dicho también esta así? Mira, a ver. No. No, la Jenny no. Es que lo intenté así. Es que se me da buena. Vamos, gordi. Dale, Carmen. No jodés, gorda. No jodés, 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 no jodés. Vamos, Carmen. Carmen. Vamos, gorda. Dale, Carmen. Mire, ve, aquí me voy a quedar, tal vez me cura el rascón. Aquí dale, compre que nada más o de lodo, las manos. Vamos, vamos, Carmen. Dale, dale, dale. Vamos, gorda, vamos, vamos, vos podés. Sin miedo. Nada, como yo. Es que da miedo, pero después... No pasa nada. No, es que no te vas a golpear. Tirale, va. Vamos, vamos. Me cayó. Me cayó. No quería que se cayera. Quitate, va, va la Carmen, va la Carmen. Vamos, Carmen, vamos, vamos. Vamos, no pasa nada. Ay, hijo de hijo, ¿está para acá o no se llama? Ay, va libre, para mí entra. El toco dijo. Ah, no me voy a bañar porque me van a bañar, me juro que no me va a bañar. La leyenda va bañando, se va a dar aquí el roso. No, 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 me va a bañar. Mira. Vamos, 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 Lipe, vamos. Vamos, Lipe. Vamos, Lipe. Eso, Lipe. Mira los hombros, ve. Eso, Lipe. Eso, Lipe. Me llega, bicho. Eso, Lipe. Eso, le cayó bien chistoso, Lipe. Lipe en su hábitat. Mala la Heidi, mala la Heidi. Vamos, Carmen, vos podés. Vamos, Cordix. Ay, mire cómo me ve la pasita. Ay, mire, mire, mire. Carmen, Carmen, Carmen. No, le agarra así, brazos, brazos encogidos, mamá. Lipe. Mira a mí. Fuerza en los brazos. Es lo malo, que este no lo ensayaron para nada, mira. Sí, es de nada. ¿Cómo no se podía? Por eso digo, es lo malo. Es lo malo. Porque cómo lo íbamos a hacer cuando lo hizo esta, tan malo. Ahorita va a ser un malo. Hubiéramos quedado, todas estuviéramos así. Esta caída se va a servir en YouTube ahorita. Estuvimos lesionados. Vamos, Carmen. La caída del año. Dale, Carmen. No, yo se ando ánimo. Dale, Carmen. Ya, así va. Vamos, Carmen. Vamos, Carmen. Dale, Carmen. No, es que vi que dónde me llené de lodo, que dónde me llené. Vamos, Carmen. Eso, ánimo. Vamos, Carmen. Ya pues, pónganse activas todas, no solo uno. ¿Cómo le voy a ir yo mañana? Con huevos, Carmen, con huevos. Si va mi equipo, si no, no. Dale, Carmen. Porque ahí ya le voy a decir. No, Getty, gran pa' madre. Y para ahí no. Vamos, Carmen, ya. Dale, 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 dale. Para los lados. Ahí por el palo. Ahí por el chorro. No, no, no van a caer. Aquí sí cae. No, no, no.